Hola, muy buenas familia. Vamos con cáncer para el día 11 de junio. Comenzamos por la salud. Bueno, hoy es un día de estar un poco pochos. Podemos estar con muy poca energía, muy poca gana, muy poco ánimo. Es un día de esos tristoncillos, ¿vale? Entonces, si se te da esta circunstancia, pues nada, paciencia, que ya sabes que vendrán días mejores. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, aquí en cambio, abundancia, que oye, que si te quiten la malura, pues en el tema económico te va a ir bastante, bastante bien, ¿eh? Si tienes tu propia empresa, si inviertes, un día de recoger bastantes beneficios y si trabajas para otra persona, también un día de conseguir objetivos, de ir mejorando dentro de la empresa. O sea, que fantástico. Para el amor, en el amor hay noticias, hay novedades, hay cosas nuevas y son situaciones, son noticias un poco tristes en el sentido de que tú a lo mejor esperabas progresos en tu relación amorosa, esperabas progresos también con respecto a alguien que te guste, pero eso se va a ver bloqueado, no va a avanzar en el día de hoy, ¿vale? Un poquito de paciencia que ya vendrán días mejores.